Quédate quieta, hagan captura. Me quedo quieta. Pero tirá que rostro, Isa. Tirá rostro. Pose uno, tirá. Pose uno, pose uno. Ay, es que a mí me gusta poner caras, ¿viste? Pone, pose uno. Pose dos. Iba a hacer una seña con la mano, pero yo la voy a hacer. No, no. ¿Así? Hashtag. Queen recargada. Muy bien, ahí estamos. Los pantalones que me hice, bueno, que me hicieron los de Aquelarre by Election, que es la gente que me viste. Queen recargada, Killer Queen. ¡Apa! Pintado así, todo grande, así. No sé, con eso voy a entrar. Increíble. Para que me amen más en la casa. Atención, vamos a hacer una y una con la torita. Vos, Ale, cuando quieras te podés meter también, podés decir lo que tengas ganas, por favor. Arrancamos con la primera. Tenés 60 segundos, están en el de redes. Ah, ok, porque digo, ¿qué pregunto? Yo me la busco, o sea. 60 segundos para explicar por qué la gente debería elegirte para entrar a la casa de Gran Hermano. Arrancamos. ¿Por qué conmigo? Conmigo se pueden divertir mucho, pueden aprender a cocinar, pueden ver cómo me peleo también si quiero. Voy a hablar mucho con las cámaras para explicar la estrategia en el momento que la esté haciendo. Para que no vean que viboreo por viborear, simplemente que viboreo porque me conviene, me sirve para la jugada. Porque quiero ganar el premio, porque quiero ganar el premio, porque el premio se lo prometí a mi hija, porque hoy salió de estar internada mi hija, así que es la felicidad más grande que me puede pasar en la vida. Vamos, bien. Justo me acaban de decir, así que imagínate cómo estoy hiperfeliz, a pesar de haber dormido tres horas, porque tengo mucho aguante, porque bailo como los pibes de 20, porque me la banco como los pibes de 20. Bajá, 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 bailá, bailá, bailá. Bajá, bajá. Bajo, ¿se ve? ¡Ah, bueno! ¡Eh, subí! Últimos 10 segundos, dale. Y porque sí, listo. Porque sí. Ahí está. Muy bien. Sigue las preguntas. Muy bien. Vamos. Bueno, yo te voy a preguntar, si entrarás a la casa y tenés la pelea de furia y de Agostina, ¿de qué lado estarías? De Agostina. ¿Por qué? Justifica su respuesta. Porque me parece, primero porque yo hablé con Agostina y fui la que le propuse que se vaya un poquito para el lado del imperio chino y que no esté tanto con furia, porque esto le iba a pasar. De hecho, salió en los medios que yo había dicho lo que estaba sucediendo y me lo mandaron, así que no tengo ni idea de cuál fue el medio. Y ahí empezó a cambiar la situación y además ella me hacía la cama a mí y yo le llevaba el mate a la mañana. Entonces era una piba que iba de frente, que me decía, vos dijiste esto, Isabel, me lo decía en súper buen tono y yo le contestaba, no, la verdad no, no lo dije. Es para meter púas y sale, me parecía una tipa súper honesta, súper derecha y muy sensible. Por eso le dolió tanto lo que le hizo a furia. Furia fue a jugar por ella sola, realmente le importa un pito lo que le pase al resto, no le importa. La llama Cata porque obviamente la tiene que llamar porque es su aliada. Otro. Si vos, Maglite, te querés meter con una pregunta, sos bienvenida, vos nos interrumpís, por favor. ¿Qué participante debería irse de la casa y por qué? Hoy debería irse la Luchi por estrategia. Si te pones a pensar... ¿Cuál sería la estrategia? Y la estrategia es que Luchi es débil. Es débil porque no la apoya su familia en esto, no están de acuerdo. Entonces, yo creo que sí. Sí, que aparte no está bien vista en el afuera porque hizo un chusmerío, hizo un lleva y trae y la gente como que no la quiere mucho, no se enganchó con ella. Le está salvando estar con la superpoderosas, con Zoe y con Rossi que son dos pibas buenas, que yo no le creía la personalidad a Rossi. De hecho, la traté como de... le falta algún jugador, pero me equivoqué. Le pedí disculpas a la gente por haber pensado así, pero bueno, lo pensamos todos, que era... que se hacía. Y no, ¿eh? Una chica así, así que... casi digo básicamente, qué horror. No, mi lugar es ese, a full con Agos. Dos, uno... Atención, una de nuestras conductoras quiere refutar algo. Sí, quiero refutar algo, que ahí se marca que la familia no la apoya a Luchi. No tiene la culpa Luchi, no todos nacimos con las familias perfectas, no tenemos todos la suerte de tener una familia bien construida, así que yo creo que eso no tiene nada que ver al juego de gran hermano y nunca demos el ejemplo de familias unidas o perfectas porque lamentablemente la que la sufra acaba de ser Luchi, como cada familia que también tiene su historia y su mundo. Sigamos. Ah, no, ahora voy yo. Bueno, Isa, si no fuese vos, ¿quién debería entrar y por qué? Si no fuese yo, ¿quién debería entrar? ¿Quién te gustaría que entre? Joel. ¿Y por qué? Porque me parece un tipazo, me parece un tipo que también va de frente, que se jugó todo por entrar a gran hermano, que dejó su trabajo igual que Agostina, dejaron todo. Esencialmente porque es buen tipo, es buena persona, es un tipo que te va de frente, que no va a hacer nada para joderte la vida. Y mirá que yo lo adoro, adoro a Lisandro. Para mí Licha es... Uno. Lo amo, lo amo, lo amo. Y si tuvieras que elegir entrar con alguien, o sea, te eligen en el repechaje y tenés que llevarte a uno con Joel. ¿Por qué? ¿Por sin estrategia? ¿Porque sí? Porque me cae bien. ¿Solo porque te cae bien? No, no, no. Ah, no. Porque Joel tiene debilidades y bueno, qué sé yo, yo creo que... Pero mirá que Joel tiene onda con furia. Dijo, ¿me lo dijo a mí? Bueno. O sea, yo lo vi decir que le pareció una mujer súper inteligente. Sí. Que tendría una oportunidad como de tener algo con ella. O sea, más flores no le pudo haber echado fuera de la casa. Siguen jugando. Los chicos, para mí, todos seguimos jugando fuera de la casa. Pero va a jugar para ella. Otra pregunta, tiempo a esta. Te hago una pregunta. Si tuvieses que elegir un participante para tener sexo, ¿quién sería y por qué? ¿Que esté adentro o que esté afuera? Y eso, si está adentro o afuera, elegí vos. Qué difícil, chicos, porque no me gusta ninguno de los que está... Cada uno elige. Me agarró un mentirón. No, no, de verdad, pero a ver. Elegí. Con Joel. Con Joel. ¡Epa! ¡Epa! Mirá que declaraciones. Y yo, porque me están apurando, haría todo con Joel. Tenés nueve segundos, nadie te apura. No, pero bueno, es con Joel. No me gusta ninguno, chicos. Licha no me gusta. Cortémosla con que Licha me gusta. En vivo. Joel entra por la puerta. Ahí estamos. Sí, tengo una pregunta. Si ganarás la prueba del líder, ¿a quién de los que están hoy en la casa bajarías y a quién subirías? ¿Y a Licha? ¿A qué? ¿A Licha que subías? Lo bajo. Lo bajarías. Lo saco porque está en placa. Ok. Y subiría a... Por estrategia lo subo al Uru. A Bauti. A Bauti porque así los votos de Uruguay se dividen entre Bauti y Rosina. Por estrategia. Muy bien. Ok. ¿Alguna pregunta vos mandale? Apro. Últimos 10 segundos para que digas lo que quieras. Lo que quieras. Lo que quieras. Mirá la cámara, habla el gente. Lo que quiero es volver porque ya tengo la solución de la salud de mis hijos que fue lo que me sacó de la casa. El bajón, el ponerme chinchuda, los últimos días no hacer nada de bronca y estar todo el tiempo pensando en el afuera. Hoy volvería súper contenta y feliz porque tengo la vida de ellos resuelta o por lo menos encaminada porque me dijeron que me aman porque los pude abrazar, besar porque sé dónde están. Y entonces sería yo que soy súper divertida, que me encanta bailar, que volví a los 20 años chicos y eso es impagable. Eso gracias a Telefe, gracias a la producción, gracias a todos ustedes. Yo pude volver a tener 20 años y disfrutarlo como en aquella época.